Los éxitos del momento Los escucha solo con el Nille Luna Señores voy a cantarles Un corrido a un primo hermano Él vive allá por las cruces Él y otros de sus hermanos Su nombre Arturo Jiménez Sientele, dice Susano Trabaja de mayordomo En un rancho no galero Invita a algunos paisanos Para que ganen dinero Se la pasan trabajando Todo diciembre Y enero Dicen que en la carretera De este bonito condado Yo ven pasar y voy seguido Con familia acompañado No me arruguen los escapés De su troca silberado Y con esta nos vamos, compadre Hasta las cruces Nuevo México Y es la pura verdad norteña Ay, 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 ay Música 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 Recuerda mucho a Gavino Que se nos adelantar Que se nos adelantará Cuando le decía gustoso Vamos allá con la cara Tomamos una cerveza Y vemos la reboteada Y vemos la reboteada Música Pero fue en el mes de octubre Diosito se lo llevará Música Que era un hombre muy valiente Porque nunca se rajaba Cuando me muera Les dijo Música Que sepultan en las varas Música Aquí termina el corrido Que hice con mucho respeto También le mando saludos A Oscar Ernesto y a Beto Ángel está en Ciudad Juárez Música Rosa en Houston Con sus nietos Música 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 Música